El monstruo de Florencia era un depredador humano, que actuaba amparado en la penumbra de las noches de verano. Siempre noches de luna llena. Aquella madrugada, escondido entre la maleza, buscó una vez más un vehículo ocupado por alguna pareja que hubiera llegado hasta allí buscando intimidad. No tardó en encontrar lo que buscaba. Un coche con una pareja, los dos desnudos en el asiento trasero. En ese momento, el asesino sacó una pistola y los cosió a tiros. Después, con la maestría de un cirujano y usando un afilado cuchillo, mutiló la vagina y uno de los pechos de la chica. Se llevó ambos fragmentos como trofeos de caza. El monstruo, como era conocido, asesinó a 16 personas entre 1968 y 1985 en Florencia. Pero su identidad jamás salió a la luz. Esta noche abriremos también los expedientes de otros casos no resueltos. Casos en los que nunca se descubrió la identidad de los criminales, como el asesino de la enfermera Cindy Gack, que apareció estrangulada el 8 de junio de 1989 con unas medias enrolladas en el cuello y con golpes y magulladuras por todo el cuerpo. Cindy llevaba años denunciando la presencia de un acosador que la amenazaba de manera constante. También relataremos los crímenes del asesino del Tylenol, un anónimo personaje que en la década de los 80, en el norte de Chicago, añadió cianuro a numerosas cápsulas de este analgésico, provocando la muerte de varios inocentes que únicamente pretendían solucionar un simple dolor de cabeza. Nunca se conoció el nombre de los asesinos, jamás se les vio el rostro, pero lograron sembrar un profundo terror social. Hay expertos que aseguran que los crímenes perfectos sí existen. Son aquellos que quedan para siempre sin respuesta. Casos en los que el asesino ha logrado escapar de la justicia y permanecer en el anonimato más absoluto. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. El primer expediente que repasamos esta noche es el de un criminal que fue apodado el hombre invisible. Su víctima, una joven enfermera llamada Cindy Elizabeth Hack. ¿Qué se sabe de ella? Pues Cindy nació en Canadá, concretamente en el municipio de Oliver, el 12 de junio de 1944. Y todos coinciden en que era una joven simpática, una joven muy amable. De hecho, con su familia se llevó siempre bastante bien. Su hermana Melanie, por cierto, es escritora. Ella estudió enfermería, ¿no? Sí, con 22 años se convirtió en enfermera y en esa labor profesional siempre estuvo muy vinculada a niños discapacitados, a niños con problemas de comportamiento, pero también ancianos. Precisamente el año que terminó sus estudios, en 1966, se casó con el doctor Roy McPeak, un hombre divorciado y 15 años mayor que ella. De hecho, este hombre se divorcia precisamente para poder casarse con Cindy. ¿Y qué tal es su matrimonio? Pues bastante bien. Fue una pareja feliz el tiempo que duró, pero en el año 82 se separan de mutuo acuerdo. La verdad es que se desconoce el motivo de esa ruptura, aunque se sabe que siguieron teniendo una buena relación por un tiempo. O sea, coincidían en actos sociales, iban a bailar, incluso pasaban juntos algunas fiestas señaladas, como podían ser las navidades. Poco tiempo después, Cindy Hack comenzó a sufrir desajustes mentales. Los médicos le diagnosticaron un desorden de personalidad múltiple, que le provocaba ataques repentinos, a veces contra los demás. Fue en aquella época cuando Cindy acudió a la policía para contar que recibía llamadas telefónicas amenazantes. Al principio, debido a sus problemas psicológicos, la policía no le prestó atención. Pero finalmente resultó ser cierto, ¿verdad? Sí, la policía pudo comprobar que alguien iba a su casa de noche, que rompía las luces del Porsche, e incluso llegaron a cortarle el cable del teléfono. Y la propia hermana de Cindy, Melanie, leyó algunas notas con amenazas que aparecían en la puerta de su casa o en el parabrisas del coche. Pero lo peor llegó después. Cindy empezó a encontrar gatos muertos en el Porsche, gatos ahorcados, y con notas en las que ponía, tú serás la siguiente. Los investigadores llegaron a analizar la letra, ¿verdad? No se pudo porque no era una nota manuscrita. Estaba hecha con recortes de letras de periódicos. El típico collage. La policía siguió investigando, eso sí, aunque llegó un punto en el que dudaron de Cindy, entre otras cosas, porque la descubrieron paseando a su perra de madrugada. Y eso era algo que contrastaba con lo que ella contaba. O sea, ella decía que le daba miedo salir por las noches por si alguien la atacaba. Pero, José Manuel, ¿seguían ocurriendo cosas extrañas? Efectivamente. Supuestamente el agresor llegó a entrar en la casa para intentar incendiarla y una vez la mujer encontró una almohada completamente desgarrada. Y la perrita de Cindy desapareció un día y la encontraron algo después, ya casi moribunda, atada a un árbol. Preocupada por la situación y por la escasa atención de la policía, Cindy contrató a un detective privado para que estudiara su caso. Pero el investigador Ozzy Caban tuvo siempre la impresión de que la mujer escondía información y dudaba si era una farsa o si Cindy estaba siendo realmente amenazada por alguien. En todo caso, Ozzy instaló un sistema de seguridad en la casa de Cindy, que estaba conectado a su propia casa. He leído que una de las noches, concretamente una noche, ocurrió algo verdaderamente aterrador. Fue una madrugada en la que saltó el sistema de audio y Ozzy pudo escuchar unos ruidos que le dejaron tan preocupado que acudió de inmediato a la vivienda de la clienta y allí se encontró con algo absolutamente espantoso. Cindy estaba tirada en el suelo, había un cuchillo que atravesaba su mano izquierda y que a la vez estaba clavado en la madera del suelo y al lado, una nota en la que decía, eres una perra muerta. Además, la mujer tenía una media negra enrollada en el cuello, como si hubieran intentado ahorcarla. Supongo que en ese momento la policía ya sí creyó en la existencia de un agresor de carne y hueso. Pues fíjate, Adolfo, no mucho. Cuando Cindy se recuperó de la herida y salió del hospital, contó que lo único que recordaba era un pinchazo en el brazo y después nada. O sea que la policía llegó a creer que aquello no era más que el montaje de una enferma mental y el que sí creyó en ella fue el detective Ozzy, que estaba convencido de que nadie era capaz de autolesionarse de ese modo. José Manuel, me contabas que se casó, que vivió un matrimonio feliz, hasta que duró, pero que luego con el marido mantuvo una buena relación. Vivían las navidades juntos, salían a bailar. Es cierto que Cindy llegó a apuntar a su ex marido como el posible agresor. Sí, ella compartió esa sospecha con la policía, pero el ex marido Roy negó en cualquier momento la vinculación con esos hechos. El hombre aseguraba que todo era debido a esa enfermedad paranoide de Cindy, pero aún así la policía lo investigó durante cinco años, pero jamás pudieron dar con una prueba en su contra. Para huir de su acosador, Cindy cambió de ciudad. Incluso cambió su apellido. Cindy Hacks pasaba a ser Cindy James, pero nada cambió. El presunto agresor logró dar con su paradero y comenzó a enviarle de nuevo mensajes amenazantes. Allí, en la que era su nueva ciudad, sucedió otro hecho aterrador. ¿Qué es lo que pasó, José? Pues Cindy desapareció y fue encontrada en una zanja más de tres kilómetros de su casa. Volvía a tener esa media negra de nylon alrededor del cuello y se tenía magulladuras por todo el cuerpo. Y además, por el tiempo que había estado de noche en ese lugar, sufría una hipotermia. Pero lo más terrible es que, aunque ella no recordaba nada, había sido violada. Pero la policía dio por hecho que habían sido relaciones voluntarias horas antes. Caramba con la policía. ¿Qué ocurrió en otra ocasión cuando Cindy fue a pasar unos días a casa de una amiga? Aquello fue curioso. Esa noche las dos se despertaron porque olía humo. Y al buscar dónde se había producido el incendio, vieron que salían llamas del sótano y fueron a llamar a los bomberos. Pero el cable de teléfono estaba cortado, con lo cual tuvieron que salir a la calle para pedir ayuda. En ese momento vieron a un hombre en la acera de enfrente, que estaba mirando fijamente y que salió corriendo antes de que pudieran identificarlo. Aún así, la policía no encontró ventanas forzadas ni huellas de terceras personas. Y encima ya estaban literalmente cansados de la historia de Cindy. La mujer había denunciado hasta entonces en el entorno de un centenar de agresiones. Pues sí, por eso mismo creyeron de nuevo que todo era obra de la mujer. Incluso bautizaron al presunto agresor, de manera irónica, como el hombre invisible. Cindy estaba tan afectada psicológicamente por lo que le estaba ocurriendo y por el hecho de que nadie le creyera, ni siquiera la policía, que en el año 85 fue internada en un psiquiátrico por un colapso nervioso. El 2 de junio de 1988, Cindy Hack, ahora Cindy James, escribió en su diario. Estoy sola. Nadie en el universo va a entender esto jamás. De alguna manera, yo vivo en una realidad diferente a los otros. Existo junto a ellos, pero siempre por separado. He sido atormentada y acosada por alguien que me conoce lo suficientemente bien como para saber lo que realmente me duele. Siento una gran necesidad de justicia, pero tengo que aceptar que nunca la obtendré. Finalmente salió del psiquiátrico. ¿Qué pasó cuando salió del psiquiátrico? Aquello fue un momento clave porque Cindy dijo a su padre que ya sabía quién la estaba agrediendo y que incluso se enfrentaría a esa persona, pero no dio el nombre. Y aquello coincidió con la grabación que el detective Ozzy hizo de una de aquellas llamadas amenazantes. Pero fíjate Adolfo, no era la voz de un hombre, era la voz de una mujer que dijo solamente en un susurro, la muerte te llegará pronto. El 25 de mayo de 1989, Cindy desapareció. Se le perdió completamente el rastro. Había salido a comprar un centro comercial y de hecho compró porque en su coche, que estaba aparcado en el barrio, había bolsas con comida. La puerta del conductor estaba manchada de sangre y el bolso de Cindy apareció debajo del coche. Y una vez más, la policía creyó que todo era un montaje de la mujer y ni siquiera se molestaron en buscarla. O sea, sencillamente apareció. Y apareció muerta. Fue el 8 de junio, dos semanas después de su desaparición. El cuerpo fue localizado junto a una casa abandonada a las afueras. Y esta vez, la policía pudo comprobar que aquello no había sido un teatro. La mujer estaba atada de manos y pies, con otra media negra atada en el cuello, con la que había sido estrangulada. Y además, tenía golpes por todo el cuerpo. Se ve que el asesino o la asesina se había ensañado con ella. Curiosamente, tenía una señal de inyección en su brazo derecho, como si hubiera sido drogada antes de ese brutal asesinato. Aunque nunca se descubrió al asesino de Cindy, hubo un sospechoso en el punto de mira. Se trataba de uno de sus amantes. Un policía llamado Patrick McBride. Se sospechó que su trabajo como agente policial le permitía saber cuáles eran los pasos de sus compañeros en las investigaciones. Y por tanto, poder esquivarlos. Se sospechó que Patrick podría haber actuado movido por unos celos enfermizos. Pero nunca se pudo demostrar. ¿La policía investigó esta hipótesis? Bueno, paso de puntillas. Porque por un lado seguían dudando de Cindy, ya fallecida. Y por otro, no querían señalar sin seguridad a un compañero de profesión. Así que el caso se cerró. E incluso en el informe forense no se habla de asesinato. Se habla, cosa tan curiosa, literalmente de muerte por un evento desconocido. Y además, desde la propia comisaría se hablaba de suicidio. Aunque aquello había quedado completamente descartado. Su familia siempre apoyó, por supuesto, la tesis del asesinato. Y su hermana, la que hemos dicho que es escritora, llegó a publicar un libro titulado ¿Quién mató a mi hermana? Un libro que fue el fruto de más de una década de investigación y de lucha por acceder a los informes policiales y forenses. Este caso, que formó parte de uno de los capítulos de la serie televisiva Misterios sin resolver, es todavía un enigma no resuelto. El segundo expediente de esta noche es también un caso sin resolver. El apodo del asesino no puede ser más significativo. Lo llamaron el monstruo de Florencia, la ciudad en la que cometía sus crímenes. De él decía el escritor Thomas Harris, que los turistas que visitaron Florencia en aquella época nunca olvidarían los omnipresentes carteles que advertían a las parejas contra este monstruo. José Manuel, en estos carteles se hacía mención a las parejas porque ese era el objetivo de este asesino. Sí, este hombre era un auténtico depredador de parejas. Solía actuar en las noches de verano y buscaba vehículos ocupados por parejas que buscaban intimidad. En el momento menos pensado aparecía el monstruo y les atacaba. Él solía usar una pistola para disparar a las víctimas, aunque luego utilizaba un cuchillo para arrancar la vagina y para arrancar un pecho de la mujer. Fragmentos que se llevaba como si fuera un trofeo. El médico forense Giovanni Malero, al que vamos a oír, fue el encargado de examinar los cuerpos. Estábamos perplejos por la furia del ataque, especialmente por la violencia ejercida sobre la chica. Después de la muerte de la chica, se le infigieron varias heridas de arma blanca, sobre todo en la zona genital. En la zona de la vagina, le introdujeron una rama de vida. ¿No se encontraron nunca pistas que condujeran al asesino? No, parece que era muy hábil a la hora de matar. O sea, en los 16 asesinatos que cometió durante 17 años, entre el 68 y el 85, nunca dejó huellas. Y claro, eso se unía el hecho de que no había vínculos entre las víctimas, ni tampoco existía un móvil concreto. Y eso complicó mucho las investigaciones. Aunque era conocido como el monstruo de Florencia, también siembró el terror en otras ciudades italianas. En todas atacaba a parejas heterosexuales, salvo en una ocasión, en la que posiblemente por error, mató a dos homosexuales. ¿En algún momento se pudo trazar algún tipo de perfil físico o psicológico de este asesino? Durante los primeros años no, pero a principios de los 80, varios expertos trabajaron en ese sentido, a veces a nivel personal y en otras ocasiones a petición de la propia policía. El informe más importante fue el que realizaron Francesco de Fasio, Iván Galeani y Salvatore Luberto, que eran tres criminólogos de la Universidad de Modena. Y fue un informe muy amplio, tenía unas 150 páginas. Pero, digo, sin pistas, ¿en qué se basaron? Pues básicamente los informes forenses de las víctimas, en el estudio de las escenas de los crímenes, en la reconstrucción de los asesinatos y en algunos testimonios de personas cercanas a los casos. Y el resultado venía a decir que el asesino era un hombre muy inteligente, un hombre con capacidad para planear sus crímenes sin dejar huellas. O sea, una persona que sabía dónde tenía que disparar para causar heridas mortales, que estudiaba bien los ambientes en los que cometía sus asesinatos. Y, por supuesto, que tenía la sangre fría de cometernos sin ningún tipo de reparo. El monstruo de Florencia era también un gran conocedor del cuerpo humano. Cuando mutilaba a las mujeres, a las que mataba, lo hacía con una precisión casi propia de un cirujano. Giovanni Malero, médico forense. Planteamos la hipótesis de que era un experto con la navaja, dada la forma en que cortaba la zona pública. ¡No, Dios, no! Un cirujano, quizá un ginecólogo, una persona que utilizaba instrumentos cortantes en su trabajo. Pero no teníamos idea de por qué mataba, ni de por qué seccionaba esas partes de sus víctimas de sexo femenino. Según el informe, era un narcisista obsesivo con delirios de grandeza. Un hombre que odiaba el amor físico de las parejas. Por eso, las mataba cuando iban a iniciar el acto sexual. ¿Y cómo fue aquella investigación que duró varios años? Los agentes se aferraron a lo poco que tenían. Descubrieron, por ejemplo, que el arma con la que disparaba era una Beretta calibre 22, del modelo Long Rifle, y que las balas eran de la marca Winchester. Francesco Donato, al que vamos a oír a continuación, es jefe del laboratorio de ciencia forense de la policía toscana. Todos los casquillos encontrados en las escenas de los crímenes correspondían a cartuchos del calibre 22. Por lo tanto, todas las escenas del crimen tenían en común el tipo de munición. Pero aquello no aportaba gran cosa y pasaron a interrogar a decenas de sospechosos, con la esperanza de que saltaran las alarmas con alguno de ellos. Repasando la prensa de la época, veo en los periódicos que uno de los principales sospechosos era un granjero, un tal Pietro Pacciani. Sí, se trataba de un hombre de 68 años que vivía en el municipio de Mercatal, y que, entre otras cosas, era aficionado a cazar con su rifle y a disecar a los animales que cazaba. Pero lo más importante es que Pietro ya había estado en la cárcel 13 años por un asesinato. Él fue detenido en el año 51 por matar a un hombre, un vendedor ambulante, al que descubrió teniendo sexo con su novia. Y el modus operandi fue muy significativo. Él le disparó, lo apuñaló varias veces y finalmente tuvo sexo con el cadáver. Caramba, con el granjero, ¿no? ¿Esta es la única vez en la que pisó la cárcel? No, no, él estuvo encarcelado de nuevo entre el 87 y el 91, aunque esa vez no sería por asesinato, sino por maltratar a la mujer con la que se había casado y por acosar sexualmente a las dos hijas que ella había tenido con un anterior marido. Pero Pietro Pacciani siempre se declaró inocente, a pesar de que finalmente, y sin ningún tipo de prueba de por medio, en el año 93 se le condenó por seis de los dobles asesinatos del monstruo de Florencia. Ruggero Perugini fue el inspector jefe encargado del caso. Me impresionó mucho su inteligencia y su capacidad de manipularme. Salí de aquel primer contacto con la impresión de que Pacciani podría encajar muy bien con el perfil que tenía. La rapidez con la que se condenó sin pruebas a Pietro Pacciani mostraba la debilidad de las autoridades en las investigaciones y la necesidad de ofrecer un culpable a la opinión pública. Pero tres años después, el 13 de febrero de 1996, cuando el presunto asesino de parejas tenía 71 años, fue absuelto por un tribunal de apelación. Y sorprendentemente, nada más poner en libertad a Pietro, las autoridades detuvieron a otros dos hombres como presuntos culpables. Era Mario Banni y Giancarlo Lotti. La sociedad la verdad es que estaba incrédula por ese cambio tan brusco, pero la polémica fue mayor cuando uno de los dos personajes, Giancarlo, aseguró que Pietro Pacciani fue cómplice de ellos. Aquello provocó que la Corte Suprema de Italia paralizara inmediatamente la libertad de Pietro. ¿Y cuál fue el resultado del nuevo proceso? Pues tuvo también su polémica. Mario Banni y Giancarlo Lotti fueron condenados el 21 de mayo de 1997 a 26 años de prisión como autores de cinco de los dobles asesinatos. Pero Pietro Pacciani no pudo ser juzgado porque apareció muerto en su casa en circunstancias bastante raras. Todo hacía pensar en un asesinato porque tenía bajados los pantalones y la camisa anudada al cuello. Finalmente, los forenses determinaron que se había suicidado consumiendo pastillas sonníferas. José Manuel, supongo que ahora ya sí el caso quedaría cerrado, ¿no? Bueno, mal cerrado, pero sí. Banni y Lotti fueron a parar a la cárcel sin que tampoco existieran pruebas directas que los incriminaran y quedaron muchas lagunas en este caso, lagunas que se taparon rápidamente. Algún tiempo después, ya en 2001, algunos investigadores privados dijeron tener pistas que daban a entender que los auténticos culpables, al menos culpables intelectuales, formaban parte de un grupo de gente adinerada, de miembros de una secta que sentían placer al matar. Incluso apuntaban a que tal vez Banni, Lotti, Paccini pudieron haber sido la mano de obra a la hora de cometerse los asesinatos que ellos, esta gente adinerada, contemplaría desde la distancia. Es curioso porque incluso aquí en España también se llegó a hablar de sectas, de gente socialmente bien vistas, acaudaladas, que podían organizar juegos macabros de este tipo. Bueno, en este asunto precisamente, nos vamos a detener ahora. Vamos a conocer este tipo de sectas formadas por personas que sienten placer al presenciar asesinatos. Miguel Perlado es psicólogo clínico especializado en el ámbito de las sectas. Doctor Perlado, muy buenas noches y bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Es cierto que hay sectas que llegan al extremo de matar por el simple hecho de disfrutar de ese espectáculo, por llamarlo de alguna manera? La precisión que podemos hacer es que hay determinadas sectas, o mejor dicho, hay determinados líderes o determinadas personas en ciertos grupos sectarios que ciertamente disfrutan con ese placer de ver, en primera instancia, sufrir y doblegarse a los demás y en su paroxismo, como hay situaciones que se han dado a lo largo de la historia muy dramáticas, que en su paroxismo pueden disfrutar viendo cómo los demás llegan hasta ese acné de quitarse la vida. Esta desviación de algunas personas que se agrupan, y por tanto grupos, ¿están vinculados de alguna manera a gente poderosa, a gente dinerada? Es decir, hay un cierto paralelismo, digo, por la experiencia. Por tanto, ¿estos grupos están vinculados de alguna manera a gente poderosa o a gente con dinero? A ver, yo creo que en todo este tema de las sectas destructivas siempre hay fenómenos más ligados a la rumorología, a un cierto efecto bola de nieve que se genera por toda una serie de supuestos que se dan, que pretendidamente habría un grupo de personas muy poderosas, adineradas, que mueven hilos detrás de... Esto ciertamente, la experiencia clínica y la investigación no nos da evidencias de esto. Lo que sí que nos da evidencias es que el fanatismo puede llevar, en su caso extremo, a situaciones muy mortíferas, insisto, como se han dado situaciones con algunas sectas destructivas, inclusive algunas de ellas. Pienso, por ejemplo, en Aung Shinri Kyo, un grupo japonés que actualmente funciona bajo el nombre de Aleph, con mucha implantación en Rusia y en el mismo Japón a través de empresas informáticas. Este grupo del 95, como seguramente algunos oyentes pueden recordar, incursionó en el metro de Tokio con gas a herida, intoxicando y matando a numerosas personas, hasta el punto que ahora mismo ya no lo consideramos ya ni como grupo sectario, sino como grupo terrorista. Y aquí es donde se emparentan también ambos fenómenos, ¿no? Donde finalmente es el placer de ya no solo doblegar, sino de destruir completamente al otro. Miguel, ¿a qué extremo se puede llegar? ¿Al extremo que pueden llegar? El extremo fanático de algunos de esos grupos sectarios ciertamente tampoco es la tónica habitual en el día a día desde el trabajo con familiares y con personas afectadas. Lo que sí que la experiencia nos muestra es que la combinación de un líder con un amplio trastorno, un severo trastorno mental, léase de índole psicopática o de índole de un narcisismo exacerbado, que lo que busca es, insisto, convertir a los demás en cosas, amanecer en su antojo, en esa combinación, junto a factores ligados a sentimientos de persecución, de un aislamiento social, de un momento del grupo determinado, que puede o no acompañarse de profecías apocalípticas, inclusive en ese momento, en esa combinatoria, y especialmente, sí, insisto, el perfil del líder es de una persona muy desequilibrada, ahí sí, ciertamente, el paso a la actuación más fanática ya es más cercana. Me atiende Miguel Perlado, él es psicólogo clínico, especializado en el ámbito de las sectas. Doctor, ¿las autoridades tienen protocolos para tomar medidas ante este tipo de casos? Hasta donde yo conozco, las autoridades policiales no disponen de un protocolo específico ad hoc, diseñado para contrarrestar este tipo de situaciones, ¿no? Inclusive, si pensamos en otros cuerpos policiales de mayor calado, como pudiera ser, que si yo, el FBI en su momento, o todavía hoy en día, claro, es decir, hasta el propio cuerpo del FBI ha necesitado diversas situaciones para ir refiriando sus protocolos, es decir, que los protocolos se definen, entiendo yo, en la medida en que se dan situaciones de tal emergencia que es necesario, operativizar ese tipo de incursión para atajarla con rapidez, ¿no? Entonces, bueno, no disponen de unos protocolos tan detallados como fuera deseable, ¿no? Y no así como en otros países donde sí que disponen de esos protocolos de actuación. Llegados a este punto, me gustaría que nos hablara de algún caso concreto que haya conocido. Bueno, con respecto a este tema, sí, claro, hay muchos grupos. Yo pienso, por ejemplo, en el último, que ahora me venía un poco hacia la mente, mientras íbamos hablando, que también anunciaban, no hace mucho también, que el planeta iba a estallar, que estaba al final cerca, ¿no? Y me refiero al movimiento agnóstico, ¿no? Pero también hay otros grupos, insisto, que tocan esa línea esencial y que va destinada a doblegar más a los miembros y a retenerles, ¿no? Para expoliarles económicamente y mentalmente, ¿no? Si después se puede dar a una actuación más loca, más fanática, ¿no? Insisto, eso dependerá ya de una combinación de factores que muchas veces no es tan sencillo predecir, porque este tipo de situaciones van como en cascada y se dan con tal rapidez, inclusive aún disponiendo de protocolos de actuación, las situaciones de tal emergencia que, bueno, muchas veces es difícil de atajar, ¿no? Pero, insisto, en nuestro país no disponemos a día de hoy de ningún elemento que haga pensar que alguno de estos grupos pudiera llegar a cometer una actuación así el día de mañana, a corto plazo, ¿eh? Pero, ciertamente, ¿no? Son movimientos a los cuales hay que ir siguiendo para ver cuál es el funcionamiento y en qué punto están, especialmente desde el ángulo del liderazgo, ¿no? Miguel Perlado, doctor, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Vamos con el último caso de esta noche. Nos trasladamos hasta Estados Unidos, en plena década de los años 80, y a dos protagonistas, el asesino y un medicamento muy conocido en Norteamérica, el Tylenol, un potente analgésico que llegó a desbancar a la aspirina. El 30 de septiembre del año 82, un hombre apareció muerto hoy junto al cadáver, había un frasco de este medicamento que había tomado para el dolor de cabeza. Se descubrió que alguien había abierto una de las cápsulas y le había añadido cianuro. Esto no fue un caso aislado, ¿verdad? Pues no, porque al mes siguiente fallecieron seis personas en la misma circunstancia, entre ellas una niña de 12 años. Todas las víctimas vivían en el norte de Chicago, de hecho, tres de ellas eran miembros de una misma familia que había consumido cápsulas de un mismo frasco. Así se supo que efectivamente no era un hecho aislado, que no se trataba de alguien que hubiera envenenado las cápsulas entrando en la vivienda de una víctima, sino de una persona que, en algún momento del proceso, o bien de producción o bien de distribución, estaba envenenando uno de los medicamentos más vendidos de los Estados Unidos. Asesinato por control remoto, decía la prensa. El miedo cundió entre la población. Anualmente se consumían en Estados Unidos más de 160 millones de frascos de Tylenol. Cualquiera podía ser la siguiente víctima. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasos dieron las autoridades? Pues la verdad es que no era fácil dar con las claves del caso porque el asesino, además de ser alguien con conocimientos científicos, era una persona muy calculadora, era alguien muy meticuloso en sus movimientos, según decían los psicólogos. El primer paso fue solicitar a la población que, por supuesto, no consumieran Tylenol y que entregaran los frascos que tuvieran en casa. También retiraron todo el estocaje de las farmacias y de los hospitales. Aquello, como es lógico, causó pérdidas millonarias a la empresa Johnson & Johnson, pero los frascos analizados, curiosamente, no encontraron rastro de veneno. 400 detectives trabajando en el caso, 30 agentes del FBI buscando pruebas, decenas de personas detenidas de manera preventiva, una recompensa de 100.000 dólares ofrecida por Johnson & Johnson a quien diera una pista que condujera al culpable. Supongo que en una circunstancia así las conspiraciones estaban absolutamente servidas. Bueno, era lógico. Lo primero que se pensó es que el asesino era un trabajador de la empresa fabricante que por algún motivo quería jugársela a Johnson & Johnson. Pero algunos acusaron también a la competencia, que en este caso era la multinacional Bayer, que vendió analgésicos como nunca durante aquella etapa. Y mientras tanto, el miedo en la población era enorme. Incluso se reabrió el caso de un presunto suicidio por cianuro de una estudiante. Y es que ya no tenían tan claro que hubiera sido un suicidio. Me estás dibujando un panorama absolutamente caótico. Pues sí, pasó de todo por aquella época. Entre otras cosas, apareció un imitador que envenenó cápsulas de Tylenol en Filadelfia y Norovil y se cree que no era el asesino originario porque el veneno que usaba en este caso era la estricnina, que es una droga que a dosis bajas hace bastante daño, pero que no es mortal. Incluso detuvieron y condenaron a 13 años de cárcel por extorsión a un empresario arruinado que se hizo pasar por el asesino del Tylenol y que pidió a Johnson & Johnson un millón de dólares a cambio de dejar de envenenar el medicamento. Mientras tanto, para evitar una crisis aún mayor en la imprensa, Johnson & Johnson sacó al mercado rápidamente otro analgésico, esta vez en comprimidos, mucho más difíciles de adulterar. El asesino del Tylenol desapareció de la escena para siempre sin que jamás se conociera su identidad. Sorprendentemente, el medicamento, un año después, volvió a ser líder de ventas y Johnson & Johnson aumentó su reputación al ofrecer las pastillas sin coste alguno a todos aquellos que habían entregado sus frascos con anterioridad. Eso sí, parece que se dieron algunos casos aislados de nuevos imitadores. Lamentablemente, sí, primero se dio un caso en Colorado, algunos frascos de colirio se les había añadido ácido, pero lo más llamativo fue el asunto de los envenenamientos provocados en el año 86 por la conocida como asesina del Exedrin, que era un medicamento parecido, similar al Tylenol. La asesina era Estela Nickel, una mujer que lo que pretendía era matar a su marido, pero para pasar desapercibida envenenó varios frascos, así que además de morir su pareja, fallecieron otras personas. Pero su hija Cindy se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y avisó rápidamente a la policía. Estela, su madre, fue condenada a 90 años de prisión. El último caso que estamos conociendo esta noche afectó de lleno a una empresa de renombre internacional, Johnson & Johnson, cuya reputación cayó en picado tras la muerte de varias personas por la ingesta de pastillas adulteradas. Y en este punto nos vamos a detener para conocer cómo debe actuar una empresa ante un caso de este tipo. Me atiende Francisco Paniagua, es profesor del Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga, experto en comunicación de crisis. Profesor Paniagua, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. Ante un caso de esta magnitud, ¿cómo debe actuar una empresa? ¿Cuál es el primer paso que debe dar? Bueno, el primer paso hoy día casi me atrevería a decir que debe ser la anticipación y por tanto es trabajar en el día a día para prevenir y cuando te encuentres ante una situación como esta, anticiparte. Casos como este y similares seguro que nos podemos encontrar en cualquier empresa y por eso la comunicación previa en ese análisis diario que hacemos en los departamentos de comunicación, nos documentamos, analizamos con visión estratégica y nos preparamos para en caso de enfrentarnos a un caso de situación de crisis, en este caso con víctimas como bien destacabais hace unos minutos, pues estar preparado y tener una respuesta. Por tanto, yo diría que el primer paso es la prevención y la anticipación. Ahora bien, una vez que nos encontramos ya con el caso ya explosionado, ya inmersos en lo que es los primeros acontecimientos, primeros casos de fallecimientos y demás, lo primero y no es muy habitual a veces, depende del caso, es la transparencia. Yo creo que es fundamental la transparencia una vez que la empresa se documenta y puede empezar a ofrecer datos y abrirse a la sociedad, a través de los medios de comunicación, a través de sus propios medios hoy día ya, web y redes sociales para ir comunicando paso a paso la investigación como va, evidentemente depende de la historia. En un caso como este es que además lleva inmerso una investigación judicial, investigaciones también de las autoridades públicas y por tanto hay cuestiones en las que sí que hay que guardar la cautela dentro de la transparencia. ¿Es habitual que la empresa afectada por ese tipo de crisis salga reforzada ante ese tipo de acontecimientos? Aquello fue un hecho absolutamente excepcional porque claro, llama la atención que prácticamente un año después recuperaran las cifras de ventas como si no hubiera pasado nada. Es habitual y casos bien distintos como los casos de Volkswagen en los últimos años hay un caso de Mercedes de Hacienda que son más fallos funcionales y no fallos similares al que estamos tratando pero es muy habitual corresponde a la filosofía a mí me gusta explicarle a los alumnos en clase cómo escriben en China con la grafía la palabra crisis que es la suma de dos grafías peligro y oportunidad y las empresas suelen aprovechar ese foco de atención mediático del punto de mira de la sociedad de los grupos de presión no nos olvidemos en cualquier situación de crisis y en una en la que además hay víctimas y de las características del caso que acabáis de contar que también luego los colectivos de consumidores representantes de la sociedad también se convierten en grupos de presión que se enfrentan de alguna manera a la empresa y claro en este sentido las empresas ya hoy día suelen tener la planificación la estrategia para incluso por qué no salir reforzado después de resolver la crisis de toda crisis se aprende algo correcto dice por ejemplo Justo Villafañe profesor gracias por atenderme gracias y buenas noches muchísimas gracias a vosotros buenas noches gracias la historia la historia del asesino del Tylenol canó tanto en la sociedad norteamericana que su figura anónima apareció en el cómic Punisher donde este antihéroe de Marvel lucha contra un criminal que envenena medicamentos como venganza por haber sido despedido de una empresa farmacéutica el asesino del Tylenol también fue representado en la película The Insider del año 99 y protagonizada por Russell Crowe y tuvo su minuto de gloria en la serie de televisión CSI en la novela Aníbal de Thomas Harris el personaje Jack Crawford hace un guiño al personaje diciendo debo retirarme en dos años aunque encuentre a Jimmy Hoffa un sindicalista norteamericano desaparecido y al asesino del Tylenol José Manuel Frias nos encontramos la semana que viene gracias gracias buenas noches